Ahí sí, primero termina con la minería y después por ahí, no sé qué, socializar los medios de producción y compartir la ley del cheque. Pero bueno, digo, esto me parece que van a ser los debates de los próximos años, porque también el periodismo tradicional va cambiando su forma de, digamos, su vinculación por un lado con Internet y tomando muchas de estas cosas de este nuevo periodismo alternativo surgiendo. Hay muchos elementos que ya se están viendo, no es solo, digamos, tener una cuenta de Facebook, sino también ciertas cuestiones que tienen que ver con la personalización cada vez más acelerada de la política, incluso de los formatos comunicacionales, la cuestión de romper un poco también con los discursos tradicionales, porque, a ver, por ejemplo, un charlatán de feria como Rogelio Lanije, mi amigo, le mando saludo, puede ser cualquier pavada escribiendo, pues nadie nunca lo cuestionaba, entonces la señora salía a barrar la vereda y decía, ahí va, el editorialista. Ahora es más complejo, porque tenés tipo, más culto que vos, o culto, digamos, tenés tipo culto, y te van a cuestionar y te van a ridiculizar, ¿no? Entonces, ese pedestal que el ganado, digamos, porque era amigo de tal, no es porque hay, digamos, en el periodismo, como en todos lados, las cosas se dan porque yo soy amigo tal, porque está mi sobra ahí, por esto y por lo otro, digamos. No hay gente brillante, digamos. La verdad es que, como no lo sé yo, como sí lo sé vos. Pero digo, que te empiecen a cuestionar, que uno ya no tenga tanta impunidad, digamos. Esta cuestión de la pérdida de los privilegios, está bien y incide muchísimo, ¿no? Por eso también genera una ánima adversión y también la cuestión de ponerlo como un género menor. Entonces, escribir vía internet en una cosa más personal, va a ser puesto un género menor, como lo fue la historieta, como lo fue en algún momento, qué sé yo. Escribir libros en algún momento también era un género menor. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos charlando con Lucas Carrasco. Bueno, continuamos con Lucas Carrasco, bloguero, periodista. Hace poco hubo una reunión que también dio para, incluso editoriales de grandes medios del país, una reunión de blogueros con el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, y también estuvo Gabriel Mariotto. ¿Cómo fue esa reunión? Digo, que aparezca de repente una de las máximas autoridades del gobierno nacional y le dé una entidad, al menos desde el plano comunicacional y político, al fenómeno bloguero, por llamarlo de alguna manera. Digo, ¿cómo fue esa reunión? ¿Cómo fue el diálogo? Bueno, la... Digo, ¿un intento de bajada de línea, alguna especie de aparateada, donde suelen ocurrir este tipo de cuestiones habitualmente, en política? No, digamos, esto siempre, este tipo de reuniones las organizan entre 10 personas, generalmente yo estoy entre esas 10, a las que, personas con las que somos amigos. Y después se va subiendo otra gente, pero terminó viendo 300 personas, y el jefe de gabinete, como muchos funcionarios del gobierno, como muchos periodistas, como muchos dirigentes de la oposición, leen algunos de estos blogs, y entonces quisieron participar. Por supuesto que hay un intento desde el gobierno por, a ver, por agrupar todo esto y hacerlo jugar con ellos. Así es la política, digamos. Sí, obviamente. Si la mayoría de los mejores blogs de este país fuesen a favor de Silvana Yudis, sería una cosa de sopilante, ¿no? Pero bueno, supongamos que no fuese así. Y bueno, Silvana Yudis trataría de agruparlo y hacerlo jugar con ellos. Y de producirlo, ¿no? Claro. El problema es que todo eso no, no tiene sentido, no va a funcionar, no son así las cosas. Después se dijo que, bueno, el grupo Clarín dice que nosotros somos rentados. ¿Qué es? Porque en general uno también cuestiona por la escala de valores que tiene uno. Bueno, yo digo que Silvana Yudis me parece tonta, porque en general yo trato de esforzarme por entender las cosas, por entender los temas, digamos, no decir cualquier cosa. Bueno, si a mí me dicen que no, pues sos rentado por el kirchnerismo, es porque en general la escala de valores con la que se maneja la persona que me está criticando es a partir de la guita, digamos, hace o deshace a partir de cuánto gana. En este caso no es así. Y bueno, sí, puede ser que nos haya dado entidad. Ahora, de la cantidad de lectores que yo tengo, no pasé a tener uno más porque tuvo Níbal Fernández, digamos. Porque básicamente... Pero no, los ponen una situación de superficie que luego termina derivando en todas estas notas editoriales de los medios, de los grandes medios hoy enfrentados con el gobierno, ¿no? Claro, pero buscan pegarle al gobierno, de paso no pegan a nosotros porque... A ver, a ver, a ver, hay muchísima plata, muchísima plata del gobierno nacional para comprar a periodistas y a los medios. Cuando Aníbal Fernández va y se reúne con un empresario de medios o con la gente de Grupo Clarín no sale de ningún lado. Por eso la plata se le pasa por abajo. A ver, el punto es que es muy difícil que el Grupo Clarín quiera pegarle a otro empresario porque no compiten. Entonces no le va a decir a los mitres de la Nación que ustedes están recibiendo X guita, que es verdaderamente un hecho vergonzoso. La guita que recibe tanto Clarín como la Nación, como otros medios, digamos, es verdaderamente vergonzoso. Pero no le va a decir, che, vos arreglaste con el gobierno, no sacaste tanta guita, digamos. Para pegarle, tenés 300 pibes de los cuales laburan todos de otra cosa, no están en la gran roca o están en grandes medios, pero son los pirinchos ahí, ¿no? Porque en general también, como este fenómeno ha ido creciendo, lo que sucede es que el periodista más acostumbrado a ser estrella dice, ah, bueno, vamos a abrir mi blog. Yo, por ejemplo, tenía uno que le pagaba a Arnett para que escriba. Bueno, por supuesto, después, como no era muy leído y de pronto encontraste, puta, yo no era brillante. Hay una gran complejidad, muchísimo ego, muchísima vanidad. Pero a nosotros nos pegaban para pegarle al gobierno y nos pegaban agrupándonos en un bloque, porque todo aquel que tenga un matiz, un diferenciador de un discurso hegemónico, pasa a ser un tipo comprado por el gobierno, parte del dispositivo K, ¿no? Porque también lo dijo Beatriz Arlo, con muchísima más seriedad y fundamentación. Ahora, yo no me siento parte de ningún dispositivo. Yo no recibo instrucciones de nadie, porque además hoy acabo de escribir para, como escribo casi siempre, digamos, que es para levantarme una mina. Entonces acabo de escribir sobre mi amiga Marisol. Y vos te crees que Aníbal Fernández me va a decir que... Podría ser que me llame Aníbal Fernández y me diga, che, Marisol no está tan buena, fíjate que esta otra, ¿entendés? Porque yo no escribí de eso. Pero la verdad que es medio pavote. Y también es pavote suponer que 300 tipos y 300 tipos escribiesen todo lo mismo. No tiene ningún sentido. Nos reunimos todos y decimos, disolvamos todo esto, que lo haga uno solo. ¿Entendés? A Aníbal además le avisaríamos, che, te va a salir más barato, porque si todos vamos a poner lo mismo, la verdad que... Y es imposible pensarlo, porque cada blog tiene su cantidad X de lectores. Uno tiene más, otro tiene menos. Lo más importante en realidad es la calidad de los lectores. Es decir, que te lean tipos que son, en general, líderes de opinión en cada uno de los lugares donde se mueven. Pero es muy importante ser una persona de carne y hueso en lo virtual, ¿entendés? Es decir, que... Porque a mí me pasa, gente, que por ahí yo voy, sobre todo, a otras ciudades y gente que me lee y no son parientes míos, ¿entendés? Porque fuera de los parientes míos hay un par nada más. Entonces me pregunta por mi novia, me pregunta por... Ah, ¿verdad? Que no te levantaste de las 12 del mediodía. Y porque cree que me conoce, ¿no? Y entonces, lo que yo diga, esas tres personas, ¿entendés? Bueno, es que... Pero esas tres personas me creen porque lo digo yo. Del mismo modo que yo también, si Horacio Berbisky dice una cosa, le creo muchísimo más que si lo dice mi vecina que... Es que, qué sé yo, es medio... Va, no voy a decir nada porque tiene la cosa afuera de gigarret. Pero qué, una divina mi vecina, ¿entendés? Puede ser exactamente lo mismo y yo lo tomo en tu comida.